Vengo a este acto para decir entonces con orgullo, pero con mucha humildad y convencimiento que nuestro país necesita un radicalismo fuerte y vigoroso y no de rodillas como lo han puesto los que se doblan ante las migajas del macrismo. Un macrismo estafador. Porque lo que más hace el macrismo desde el 10 de diciembre es estafar a sus propios votantes, estafar la voluntad soberana del pueblo argentino en todos los sentidos. Eso que la oligarquía y los estafadores llaman despreciativamente populismo, como si fuera mala palabra, ellos no son populistas, pero son enemigos de la patria porque destruyen el trabajo, la educación, la salud y la previsión social de millones de argentinos y argentinas en todo el territorio. Y hay que denunciar también que se están aprovechando maliciosamente de la legitimidad con que llegaron y maliciosamente porque destruyen las instituciones de la República, entregan la soberanía y achican la democracia. Yo los denuncio aquí, con ustedes, porque son mentirosos, insensibles e inmorales y encima son violentos. Se quejaban de los modales de la militancia y el kirchnerismo y se decían republicanos, pero son vulgares autoritarios. Se dicen modernos, pero representan lo peor de la historia de la patria, lo peor de la entrega, de la conquista del desierto y del neoliberalismo en dictadura y en democracia. Se dicen pluralistas, pero persiguen a los opositores. Balean a niños murgueros, apalean a jubilados y trabajadores despedidos, encarcelan a militantes populares sin juicio previo. Encima torturan a los pibes, como lo hicieron con los chicos de la Gargata Poderosa. Son infames, mentirosos y violentos. Eso es lo que son y hay que decirlo. Tenemos que hacer docencia republicana nosotros, porque los diarios y la basura televisiva que tienen al servicio mienten y envenenan al pueblo argentino día a día, noche a noche y hora a hora. Y lo hacen con la nefasta protección del mismo poder económico universal que somete a los pueblos de nuestra América. Y ahora somete y ofende y denigra a los pueblos hermanos de Brasil, de Bolivia, de Paraguay y amenaza a los hermanos de Ecuador y de Venezuela. Yo hablo no en nombre propio, sino en nombre del manifiesto argentino, que es un colectivo de ciudadanas y ciudadanos que impulsamos una urgente alternativa a este desastre del macrismo. Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda, en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino. Nosotros exigimos un cambio, pero un cambio verdadero, porque la palabra cambio es nuestra, cambio en serio para que nunca más los oligarcas corruptos e inmorales destruyan los sueños, el trabajo y la paz del pueblo argentino. Y les digo corruptos, palabra de moda, les digo corruptos para señalar al gobierno actual, para acusarlos a ellos y no al revés, porque de corrupción acusaron también a don Hipólito y también a Juan Domingo Perón. De corrupción acusaron a Evita, de corrupción los acusaron cuando prohibían que se pronunciaran sus nombres. Hasta a don Raúl Alfonsín pretendieron enlodarlo. Y es este gobierno macrista y mentiroso el que está lleno de corruptos. Ellos son los que robaron miles de millones de dólares que tienen escondidos en cuevas, en Panamá, en Bahamas, en Suiza. Estos tipos, estos estafadores, son los que ahora mismo se están llevando el esfuerzo y el sudor de generaciones. No tienen autoridad moral para nada, porque son parte de los que se afanaron, escuchen bien, más de 300 mil millones de dólares, 300 mil millones de dólares, número 3 y 11 ceros. Esta cantidad está en las cuentas ocultas de acaparadores, banqueros, particulares y empresarios, amigos y familiares del presidente, que yo no sé quién los parió, pero sé que esconden esas millonadas en bancos y cuevas que los llaman paraísos fiscales. Estos tipos del gobierno son tan caraduras que aplauden cuando el presidente le pide perdón a un rey que ya no es rey y le atribuye a nuestros próceres, a Belgrano y a Castelli, una estúpida angustia por habernos independizado. ¡Angustia a las pelotas, señor Macri! ¡Traiga la plata! ¡Traiga la plata! Que su familia y sus amigotes se llevaron y guardan en Panamá y otras cuevas. Debieran pedirle perdón al pueblo argentino. Eso deberían hacer. Y no perdón a una corona que se afanó durante siglos, la riqueza, la sangre, el sudor y las lágrimas de los pueblos de nuestra América. Termino reiterando la convocatoria de nuestro pequeño grupo de intelectuales que generamos ideas. Que no somos testimoniales, no somos melancólicos, no somos románticos. Somos idealistas y creamos ideas porque con las ideas se logró lo mejor de nuestra patria y de la humanidad. No con practicismo miserable que terminan como lo están llevando estos. El manifiesto argentino exige una profunda reforma constitucional para que de una vez y para siempre la salud, la educación y la previsión social las maneje el Estado de manera irrenunciable, insustituible. Para que el manejo de los recursos naturales sea función exclusiva y excluyente del pueblo argentino, del Estado argentino y que nunca más ningún Congreso autorice cualquier extranjerización de tierra. Como lo están haciendo. Reforma constitucional para que la República Argentina ejerza su soberanía integralmente frente a los poderes mundiales. Reafirme el principio de autodeterminación y recuperemos el Mercosur, la Unasur y la Unión Latinoamericana como lo hizo nuestra expresidenta Cristina en todos estos años. Para que de una vez sea política de Estado la transparencia de todos los actos públicos y se controle y se castigue a los corruptos empezando por los corruptos del poder económico explotador. Para que el Estado tenga una política de comunicación basada en el principio de horizontalidad no monopólica que permita que nuestros medios que nuevos medios, muchos medios expresen otras voces como lamentablemente no se pudo terminar en el último periodo. Y para que el Estado argentino instaure un sistema fiscal equitativo en base al principio de una vez de que paguen más los que más tienen y los que más reciben. Y que pague impuestos el Poder Judicial en pleno como toda la ciudadanía. Y que toda actividad bancaria, financiera y especulativa también pague impuestos. La reforma constitucional tendrá mucho que cambiar en materia ejecutiva, legislativa y sobre todo judicial. Y ni se diga en materia electoral que es el fraude que ahora mismo están preparando con el cuento del voto electrónico. Traemos y hablo en representación de un conjunto de ideas que ofrecemos para formar un gran frente nacional y popular que continúe, mejore y recomponga todo lo bueno que hicieron los gobiernos de Hipólito y Rigoyer, de Perón y Evita y de Néstor y Cristina. Por eso proponemos esta reforma constitucional basada en la soberanía popular como última palabra de la democracia y no, como ahora, la oscura, secreta y tantas veces corrupta decisión de los jueces del Poder Conservador. Este es un cambio fundamental en los principios de la Constitución Nacional. Compañeros, compañeras, correligionarios, correligionarias, me refiero y termino saludando aquí a la mejor estirpe radical, a la mejor estirpe peronista, a la mejor estirpe socialista y de izquierda, o sea, la mejor sangre del pueblo argentino trabajador para que el cambio verdadero sea el que haga el pueblo para su felicidad. Los populistas, sí, señor, los populistas tenemos que hacerlo para la paz, el trabajo, el techo y la dignidad de la ciudadanía. Por eso proclamamos que, atención, si nos reculan el país por decreto, por decreto tendrá que ser la restauración. Que lo sepan los que estafan a los propios votantes y al pueblo todo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.